Listo, bien. Bueno, comentarle... Bienvenido, por favor, a la compra de equipos de conjunto para la dependencia de delegaciones y agencias del gobierno municipal de este particular modelo de Jalisco y dándole inicio a lo que viene siendo a la junta aclaratoria local ADQ-LPL-019-2020. Comentarles que hay dos proveedores presentes que están participando el día de hoy, que es el señor Javier Nila. Sí, Nila, de la empresa Gama Sistemas S.A.D.C.B. y el señor Héctor González Flores, de la empresa Libre Sistemas S.A.D.C.B. Comentarles, recibimos preguntas en tiempo y forma de la empresa Libre Sistemas S.A.D.C.B. únicamente. Entonces, en esta ocasión el señor Javier Nila nos acompaña como oyente. Bienvenido. Vamos a dar lectura a las preguntas. Pregunta número uno. Solicitamos a la convocante en que casos estén adjudicados a partir de qué cantidad es necesario entregar fianza. ¿Se pide el 15% de fianza? ¿El 15%? Sobre el monto total de la convocación. ¿No importa decirlo qué es? No, es que si tú me presentas una propuesta económica por decir, por una cantidad, de esta cantidad, tienes que pagar el 15% de fianza. O sea, tu propuesta económica total es el 15%. No hay un monto que va a acumular que los niveles del propuesta. Es que como no sabemos cuál es el monto total de la propuesta, por eso no puedo decir. Pregunta número dos. Solicitamos a la convocante que en caso de ser adjudicado nos permite entregar los bienes en un periodo de 30 días hábiles. No, ok. De acuerdo. Pregunta número tres. En el caso de que el monitor de las computadoras en la partida número uno y dos, sugerimos a la convocante eliminar el requisito de la cámara en el monitor. Debido que esto, además de incrementarnos el costo, debido a la escasez actual de componentes para la fabricación de estos tiempos de entrega, se vuelve bastante externo. En este caso, nada más el comentario mío es, se buscaba poner las cámaras en el monitor por el fío de la integración y como ahorita se está necesitando muchas videoconferencias, se haría ese tema, pero pues están escasas por como está en el mercado. De acuerdo. Sí, de acuerdo. La pregunta número cuatro. En la partida de las sesenta y cinco computadoras solicitamos a la convocante, nos aclara a qué se refiere con asesorio Gabriel Lu. En este caso, en primer lugar, está mal escrito asesorio, porque es con doble S, pero tiene que ver, y bueno, aquí escribo que mismo está redactado de manera correcta en el AXO A, que forma parte de la licitación. Entonces, entrando en la explicación, del mismo me refiero a que es una parte física del sector de la computadora que sirve para colocar un candado y de esta manera mantenerla, ese equipo de una orientación. Ah, ya, ya se puede. Sí. Para practicar. La pregunta número cinco. Solicitamos a la convocante, nos aclare en el tema de requisitos con el equipo de sustitución en stock. Voy a dar lectura a lo que respondí. Así, es una solicitud que se describe en el AXO A, misma que hago copia en el siguiente párrafo. El solicitante deberá de contar con un stock de sustitución de equipo de PC de escritorio y laptop, entre 5 y 10% al número total de equipos establecidos en las partidas. En detalle explico. En detalle se requiere que se tenga un stock físico para usarlo en caso de que los equipos de escritorio y o laptop, que se encuentren en reparación, excedan los tiempos previamente otorgados por la marca, diagonal, soporte técnico oficial de ese honor, para de esta manera no parar los trabajos de los funcionarios públicos que tengan sus computadoras en reparación. También aclaro que el equipo de sustitución deberá tener las mismas características, incluido un modelo, con el que se sube. Pregunta número seis. En caso de la partida, cuatro solicitamos a la convocante, nos permita ofrecer una laptop que sea de 8 GB, expansible a 16 GB. ¿Sabes? Se admite. La pregunta número siete. Solicitamos a la convocatoria y nos indique a qué se refiere con las etiquetas QR que menciona en la descripción de los equipos. Ok. Doy lectura. Es una solicitud que se describe en el anexo, ahora mismo que hago coche de paracos siguiente. Se solicita incluir una etiqueta con código QR para identificación y manejo alimentario y especificaciones. Se generará entonces una página web en la que se va a utilizar. Además, generarán fotografías, especificaciones, datos de mantenimiento y garantía, perdón, por equipo vinculado a una dirección de internet mediante código QR. Ampliando la solicitud, me refiero a que se incluye una etiqueta pegada a cada equipo, PC de escritorio, cañón, nombre y tablet, en donde se pueda consultar de la manera en que se describe en el anexo a información listada. Se solicita también que estas etiquetas sean de material durable. Esto funciona mucho para mantener un sentido de transparencia y de seguridad sobre los equipos. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, aquí hay preguntas que nos llegaron de la empresa participante, que es Libre Sistemas. Sí. ¿Vueles? 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 Libre Sistemas. Libre Sistemas, perdón. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer la entrevista. ¿Vueles? Sí. ¿Vueles? 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 Vamos a dar lectura a la junta de aclaración de la Administración Pública Local ADQ-L-Pérez-019-2020 para la compra de equipos de cómputo para las dependencias, delegaciones y agencias de gobierno municipal de Tepeplano y María Oscarito? ¿Vueles? 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 La convocante tiene que tener una fianza y debe ser del 15% del monto total del contrato según lo establecido en el punto 18 de las bases de esta presente licitación, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Compras Gubernamentales de la Generación y Contratación de Servicios del Estado de Calixto y el municipio y el 195 del Reglamento de Compras Bienes y Contratación de Servicios para los municipios de Tepeplano y María Oscarito? La pregunta número 2, solicitamos a la convocante que en caso de ser adjudicado nos permita entregar los bienes en un periodo de 30 días abiertos. La respuesta es sí, 30 días abiertos. La pregunta número 3, en caso del monitor de las computadoras de la partida 1 y 2, sugerimos a la convocante eliminar el requisito de las cámaras en el motor, debido a que esto además de incrementar el costo, debido también a la escasez actual de componentes para la fabricación de estos tiempos de entrega, se vuelve bastante extenso, la respuesta es sí, de acuerdo. La pregunta número 4, en la partida de las 65 computadoras, solicitamos a la convocante que nos aclare a qué se refiere con asesor, cables, luz, la respuesta es, en primer lugar el término exaltado está incorrecto, falta una S, es correcto integrarte asesor y cables mismo que es redactado de manera correcta en el ancho que forma parte de la licitación. Entregando a la explicación del mismo, refiero que es una parte física de la estructura de la computadora que sirve para colocar un candado y de esa manera mantenerlas en una ubicación requerido, es un requisito de seguridad. La pregunta número 5, solicitamos a la convocante que nos aclaren en el tema de requisitos con equipo de sustitución en el stock, la respuesta es, es una solicitud que se describe en el anexo A misma que hago copia en el siguiente párrafo, el licitante deberá de contar con un stock de sustitución de equipo de PC, de escritorio y laptop entre 5 a 10% al número total de equipos establecidos en la partida. En detalle se requiere que se tenga un stock físico para usarlo en caso de que los equipos de escritorio, laptop, que se encuentren en reparación excedan los tiempos previamente otorgados por la marca Soporte Técnico Oficial de Distribuidor. Para de esta manera no parar el trabajo de los funcionarios públicos que tengan sus computadoras en reparación, también aclaro que el equipo en sustitución deberá de tener las mismas características, incluido modelo, que el que se sufre. La pregunta número 6, en el caso de la partida 4, solicitamos a la convocante que nos permita ofrecer una laptop que sea de 8 GB, expandible a 16 GB. La respuesta es que sí se admite. La pregunta número 7, solicitamos a la convocante que nos indique a qué se refiere con las etiquetas QR que menciona en la descripción de los equipos. La respuesta es, es una solicitud que se describe en el alimento A, misma que hago copia en el siguiente párrafo. Se solicita incluir etiquetas con código QR para identificación y manejo de inventario y especificaciones. Se genera una página web en la que se almacenan fotografías, especificaciones, datos de mantenimiento y garantía por equipo vinculado a una dirección URL mediante el código QR. Ampliando mi solitud, prefiero que se incluya una etiqueta pegada por cada equipo PC, escritorio, laptop, cañón, no brain y tablet en donde se pueda consultar de la manera que se describe en el anexo A. La información enlistada, se solicita también que estas requiertas sean de un material jurado o jurado. Siendo las 13 horas con 15 minutos, se dio por terminar la junta aclaratoria conciente con la titulada de la calentización de la edificación pública local, ADQ, diagonal LFL, diagonal 19, diagonal 2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 15 de diciembre del año incursos, incursos de las 10 horas y las instalaciones de la sala de la junta ubicada en Avenida Matamoro, número 814, local 7, Colonia Centro, del Departamento de Morelos, Jalisco. ¿Se pone en consideración el acto? Muy bien, entonces nomás cambiamos lo de escritorio. Un minutito. Un minutito, está bien. ¿Ya nos está grabando? Sí. Sí. Un minutito, está bien. Un minutito, está bien. Un minutito, está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.